Péndelo a bajo precio de todo y te sacas unas perrillas, a compensar. Luego está la gigabitza que corta es que está en 1.500. He derrotado a tu banda. Ahora corremos tú, Icho. Mano a mano. Vas a manejar, o te vas a quedar hablando. Nada que acabe en 30 ni... O sea que es 5.80, sí, ¿no? No, no. Que termine en 60 para 30. No, es una terminación, no es el principio. 5.80 China. No, pero... La MD va... Luego nos vemos. Lo voy a espiar. Uy, está... Fue buena en su día. El loco está ausente. Y Iñaki está conectado. Estoy, estoy, pero no entro a él. Yo tenía unos nervios. Si me habéis sacado los nervios... Me acabamos de hacer una arrojada a su zapato. Uy, el Wutlinga. Los nervios también. Está muy, muy, muy buen. Pero muchísimo. El Wutlinga. Uff. A ver, yo te lo recomendé con toda mi buena fe. Ey, el loco está jugando muy a gusto. O sea, estoy disfrutando mucho. Son tiroteos locos de vaquero. Un poco en pistola lleno de ahí. No, 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 no. No, no, no. Me traigo ahora. Ganlin subiendo colinas. Uy, la Batlin. Lo que tengo montado ya ahí en el Wutlinga. ¿Vos lo tienes Iñaki? Wut lo tienes Iñaki. Wut lo tengo aquí. Wut. Menudo eso que me estaban afuera. Habíamos de pachos que... Estaba pasando unos nervios. La cueva está oscura, ¿eh? Bueno, pues... Nos queda el Warface o el Caliber. Pero Caliber no... Y voy el primero. Yo tengo 65 figas libres para ahora. Para mí. Si estalo el Caliber me quedarían 5. O desinstalo el Warface. Que tampoco sería mucho problema. Pero es un I-5. Están a la banda. Pero la puta es que... Un I-5 no me va ahí. Y a Iñaki... No te sabría decir tampoco. Hay cosas que van con un I-5 que sí. Y otras que... ¿Por qué? Y luego no te va... No sé por qué. Y luego no te va el de los zombies que... A ver quién me sigue. Exactamente. Y luego no te va... Y a mí no me va el... El Infestation. Y me va... A la vía de la informática. ¿Tú en serio tienes claro lo del Warface? Coño, lo de la sala de los ordenadores. No, no llegamos, no llegamos, no... Uh ehm... Y... Uy con el Honda CD. Sinme decir... Sinme decir, lo abro. ¿Abro la mierda acá de Warface? Ya, abajo... Ya, abrirlo... Qué aparciales y que suena en serio. Cómo estamos dándole mantenerlo. Pero hay Iñaki y otro loco, ya. Para que no sea una agente de mal vivir Mira, Miyaki, mañana hay revistas perdidos Lo estoy viendo ahora, o sea que aproveches para jugar esta tarde Y tú no tienes el Guzlinga, madre mía, creo que estás perdiendo Los nervios que he pasado Junto a la juega, yo no he visto Y el tiroteo del bar Me escondía de tarde una mesa y me salían por arriba en la escalera Por un whisky de mierda, seguro El lío que estaba metido El Guzlinga ya lo decía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me gustan los que andan Ah, sí, eso sí, con el 1942 y todo eso Sí, eso sí, esos me gustan bastante Me da igual si los scrolles por arriba o de lado Si paras hacia la derecha o hacia arriba Eso sí que me gustan ¿Cómo se llama? ¿Pero eso dónde lo busco? ¿En contactos? ¿Pato Martínez Soria? Claro, o sea, es que en Steam Acaba de abrir Warface cuando acabe ¿Dónde se va a jugar? Cuando me acabe de los indios Madre mía, pues no había indios Por eso Pato Martínez Soria Claro, claro, claro Todo cuadra Todo cuadra Aquí no está ni Toloco, ni Ñaki Aquí no hay nadie ¿Entro aquí con Tami Buenafé? Pues mi espectáculo será la bomba Silverrock no es de la casa Es nuestra ¿Te lo crees de verdad, no? ¿Vas tú de médico o voy yo? ¿En serio? Te van a matar, hermanito Bueno, correremos Pero, iremos a la ruta No voy a ser yo Así tendrás algo que recordar Cuando estés en una celda Crea tú la sala, Ñaki